Fue promocionar a personajes altamente cuestionados desde Alex Orbito en el año 95 cuando volvió de su viaje a Filipinas con un montón de material. El famoso sanador, ¿no? El famoso sanador que curaba con las manos. Bueno, inmediatamente eso se detectó, digamos, en el propio material que él había traído el fraude porque se vio una pollita que yo mismo le mostré en una imagen de un día que fui a hacer una entrevista y él no quiso ver la evidencia. Es el comportamiento clásico de un extremo creyente. Lo que pasa es que, claro, el extremo creyente del 95 se reconvirtió, Domínguez, en un, digamos, ambicioso comerciante, ¿no? En donde ha construido todo un personaje en el cual ha decidido, digamos, dejar de ser tanto el promotor, digamos, para ser el mismo el constructor de su propio personaje espiritual. Ahora, allí en el escrache le hablan de que por el Maestro Amor perdió a la familia, ¿no? Bueno, él, en la, digamos, en la comunidad de Maestro Amor, de Ricardo Campos, se fue a vivir la mujer, ¿no? Ajá. La madre de sus hijos, ¿no? La madre de sus hijos, ¿no? Sí, eso es un asunto privado, digamos. Ahí yo, digamos, escracharlo porque la mujer se fue a vivir en comunidad a tal lugar me parece que es irrelevante. A mí me parece que lo más grave de Domínguez son otras cosas. Ahora, son todos asuntos privados, ¿no? No hay lavado de cerebro, que eso no existe. Bueno, a ver, es una acusación, a ver, el lavado de cerebro es una acusación simplista para descalificar a otro, digamos. Que incluso hasta utilizan los propios charlatanes, digamos, a Domínguez, ustedes lo van a escuchar hablar también del lavado de cerebro. Desde otro lugar, claro. Desde otro lugar, es una acusación, una manera de descalificar al oponente, ¿no? Ajá. En el caso particular de Domínguez, lo que sí vale la pena tal vez señalar, además de su larga trayectoria promoviendo charlatanes, al punto de llegar a construir él mismo en un charlatán. ¿Estás diciendo que él es un charlatán? Sí, absolutamente, digamos. Incluso en una época se podría haber pensado que él era un crédulo ingenuo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Alex Orbito, de los filipinos. Lo que pasa es que él siguió en esa carrera, compró inmediatamente al Saibaba. Saibaba, digamos, también tiene una historia de pederastía del mismo modo que el Maestro Amor. Saibaba queda lejos, encontró un Saibaba en Catamarca, vamos a promocionar. Bueno, él dice que le iba a entrevistar, ¿no? A el Maestro Amor. En realidad no es que lo iba a entrevistar. A ver, el Maestro Amor encontró un entrevistador absolutamente dócil y dispuesto a celebrar sus frases y sus ideas y sus ocurrencias. El Maestro Amor no existiría como existió si no hubiera sido por la intensa promoción a lo largo de varios años de parte de Domínguez. No es que simplemente lo fue a entrevistar. Fue un activo promotor de la mujer y el Maestro Amor. Perdón, ¿no? No, por favor. ¿Las mujeres que están ahí están por fin sexuales, además? Bueno, les va a costar un poquito de trabajo si las mujeres van con propósitos sexuales. Claro, pero diga... En realidad es... Los que denuncian al Maestro Amor son hombres. Son hombres. Bueno, pero me están contando que la supuesta... Son menores, hombres que eran menores, además, en la época en que esto sucedió. Porque recorremos que... Por eso escribieron casos, digamos, que no es inocente en el sentido... Técnicamente sí podría serlo, pero en realidad las causas se han prescripto. A ver, en Catamarca hay un ambiente de mucha credulidad respecto de este personaje. Los estamentos políticos en Catamarca están cooptados por gente muy cercana a Ocampo o el propio Ocampo. Esto es increíble, o sea, que en la propia función pública haya gente... Sí, absolutamente. Absolutamente. El fiscal se tuvo que ir de la causa por presiones y amenazas. Entonces, vemos que hay un contexto casi mafioso en el lugar con relación al Maestro Amor. Bueno, Alejandro, recordemos que hace décadas, ¿no? Que el Maestro Amor viene trabajando, o como se llame, cooptando gente, lo que sea. Allí porque de chiquito a él le hicieron creer, o sus padres, digamos, promocionaron que era el niño especial. ¿No? Claro. Sí, 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 sí. Él, desde muy pequeño, quería ser especial y se convirtió efectivamente en una vida especial. Lo que necesitaba era una oportunidad de dar el salto y la dio gracias a Claudio María Domínguez. ¿Quién es puntualmente el Maestro Amor? Bueno, el Maestro Amor es, a ver, es un riojano, él nació en La Rioja, instructor de diversas disciplinas deportivas, taekwondo. Es un tipo que hace un gran culto al cuerpo, a lo físico, pero también a lo espiritual, y así fue como empezó a crecer. Es una persona que tiene un gran carisma, mucha labia, así fue armando a su alrededor una congregación, y va buscando, digamos, quienes, digamos, seguidores con un discurso curiosamente anti-gurú. Una de las atractivas del Maestro Amor es un recurso que copió Domínguez.